Con 30 años de trayectoria, el Oxford School de Villarrica se posicionó entre los 100 mejores resultados de la prueba PAES. Su directora y fundadora, Doris Paredes, describe este éxito como un reconocimiento al trabajo de los estudiantes y de cada miembro de la comunidad educativa, una donde la pandemia golpeó fuerte y dejó grandes enseñanzas. Es una retribución, nos sentimos satisfechos en este aspecto, porque los alumnos trabajaron duro, se esforzaron, las familias los apoyaron y también es una retribución al trabajo académico que hemos realizado durante este año. Salimos de un periodo de pandemia en que en realidad las cosas no fueron tan fáciles, fueron difíciles para todos los colegios. Sobre todo, una por las clases online, por la salud mental de los alumnos, incluso la salud mental hasta de los profesores. Avanzar en nuevos aprendizajes y seguir trabajando en el área de la salud mental es parte de los desafíos del establecimiento educacional, sumados a la búsqueda de un equilibrio entre lo teórico y las actividades prácticas. Los estudiantes puedan seguir logrando buenos aprendizajes y lo que significa, buenos resultados en las distintas pruebas de medición, como son PAE, SIMSE y otras cosas. No significa que tener más horas de clase, más asignatura, no significa que eso va a mejorar la calidad de la educación. Lo extracurricular, a los espacios que el niño tenga para hacer otras cosas, el contacto con la naturaleza, el deporte, las artes, la música. Deporte, arte y música son los grandes pilares, así lo demuestra la historia del alumno de 12 años, Maximiliano Torres, un artista destacado que ha representado a la región y el país en otros lugares del mundo, donde el apoyo del colegio ha sido fundamental. Nos motiva mucho, hacen exposiciones, también está el Inktober que premia a los niños y niñas artistas, y no, súper bueno, súper bueno el colegio. Yo empecé dibujando en papel y después mi mamá vio que tenía potencial, entonces empecé a dibujar en un programa que se llama PAINT en el computador. Y así empezó todo. Es espectacular presentar a Villarrica, a Osorno y a Chile, porque es una experiencia única. El colegio Oxford School está ubicado en el kilómetro 5 en la ruta que une Villarrica con Loncoche, en un paraje único de la zona lacustre y bondades que permiten a los estudiantes desenvolverse en medio de la naturaleza con espacios destinados para su recreación.